Bueno, que pues parceros, yo soy Rizek y en el videito del día de hoy vamos a estar probando el mazo de YoSoyRick en lo que sería torneo real Que pues bueno, hace unas cuantas horas el suyo el videito y pues bueno, me gustó bastante el mazo De hecho, el día de ayer jugamos con una persona que hizo un mazo, por así decirlo, similar Así que pues bueno, vamos a probarlo y ver que tal nos va con este mazo en el torneo, ¿no? Vamos a ver, vale, ya sale, no pasa nada, no necesitamos copiarlo, simplemente iniciamos Y vamos a ver cómo nos va, eh, estamos contra bebé dragón Ah, vale, pues no es exactamente el mazo porque de por sí el mazo que tenía YoSoyRick tenía los bebés dragón Digo, el bebé dragón reemplazado con lo que sería dragones esqueletos, ¿no? Pero yo creo que así también está bastante interesante Bueno, minero que por parte no puedo tirar tornado para activarme la torre Pero esos esqueleticos sí que le van a hacer más daño del que le hizo mi... Del que los hizo el minerito de él, ¿no? Bueno, de momento, curandera de entrada Tenemos mago eléctrico Y yo creo... No, vamos a tirar por acá un dragoncito Por lo que pueda llegar a pasar Fenomenal Por favor, otro golpe Bueno, 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 no pasa nada Ya con que haya muerto ese bicho, yo quedo contento Uy, una mosquetera Bueno, ni modo, voy a estornudar, parceros, ¿eh? Esperen Uy Lo que tenía que pasar Vale, vale, el tronco Vale, no pasa nada Defendimos, defendimos Y ese bebé dragón que se baja la mosquetera Bueno, no se la baja, pero sí la deja más o menos un toque de torre Por favor No, men Alcanza a pegar un toque en torre Pero no pasa nada Igualmente los esqueleticos que llegaron en primer instante a la torre de él Hicieron bastante bien las cosas, ¿no? Vamos a tirar por acá el recolector del Ixir, diría yo Ya se gastó el minero, así que entre comillas lo tenemos libre No sé cómo nos vaya a defender Tiene que tirarnos nuevamente Empezar a presionar con bandida Pero ya tenemos el minuto 30 Y por ende podemos empezar a tirar el golem desde la parte de atrás De tal manera que cuando sea el minuto El golem ya esté dentro del puente Entonces Vamos a jugar ahora mismo con mucha calma Porque Tiro el peca por el lado contrario Nos acabó de regalar la partida, parceros No sé por qué hizo esto Pero el compañero de una u otra forma nos acabó de regalar la partida Vamos simplemente a presionar Vamos a Acabarle a hundirle el pecho, eh Tiramos esto por acá Esto por acá Y Como era de esperarse Nos molesta mucho Bueno Ese golem va a sacar la partida ahí Si el compañero no hace absolutamente nada Es posible que efectivamente Mete un mal peca ahí Y nosotros tengamos por este lado ya de entrar el golem Va a tirar un mago eléctrico Intuyo Vale Sí que lo fue Y ahora mismo Dragoncito que viene para nuestro Compañero Uf Buena madre No pasa nada Tiramos por acá Un tornado Y a ver qué podemos hacer, eh Si la torre Si el dragón se salva Ganamos, eh Ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Sin miedo Tiramos esto por acá Ya, brother Está hecho, eh Bueno, he hecho mis huevos Ahora tenemos dos pecas por defender Me preocupa un poco esta situación Bueno, un poco no Me preocupa demasiado, de hecho Va a tirar su Su todo Así que por acá Vamos a tirar esto Y va a tirar otros guardias, ¿no? Mago eléctrico Lo que sea Uy, man No pasa nada, no pasa nada Tranquilos, brothers Esto se gana, eh Simplemente estaba un poquito Concentrado Pero ya se ganó Listo Ahora mismo sacamos tornadito Y se hace la partida, eh Le ponemos por acá Qué buena partida Y qué bien jugado La verdad lo hizo bastante bien Y estaba un poquito ya preocupado Porque estaba metiendo Muchísima presión Con esos Con esos pecas Vale Tornado y sale Sale del parche De momento Primera partidita ganada Ya saben Tres y contando Si, ustedes dirán Las primeras son las más fáciles Pero por ejemplo Vean este compañero Que nos supo ejercer presión Bastante, bastante bien Y que estaba yo pensando En que iba a llegar a perder, eh Bueno, nuevamente Los invito a unirse al clan A todos los que quieran Así que pues nada Ahí hay cupos Para todos aquellos Que desean unirse, brothers Estamos en esta operación Contra Archon Por el momento Estamos viendo que tiene Un Un perfil Un marco Y un bicho De estos Pues bastante Relacionado con la jungla ¿No? Le gusta Este Man Pues no pasa nada No pasa nada No pasa nada Fue una muy buena defensa Con un dragón eléctrico Y un tornado Nos acabamos de sacar Clon Que ya se cubre el Digo Un tornado Que ya se cubre el clon Y pues el dragón este Que cubre Tanto la valquiria Como el barril De momento Tenemos muy buena defensa Se acabó de gastar Nuevamente el tornado Así que este compañero No debe de tener Elixir De hecho Iba a tirar el golem Pero vi esto Y dije No Perdemos, eh Simplemente está quemando Elixir a lo loco Y nosotros ya tenemos Un recolector Tira bola de fuego De todas maneras Tenemos un recolector En este momento Nos sirvió para Reciclar Era la finalidad Y pues ese dragoncito Que no hace el daño Que nos hizo en torre Pero nosotros ya tenemos El golem en torre Tenemos el golem Y con uno De elixir extra ¿No? O sea Bastante bien Valkyria ¿Qué nos va a tirar? No sé que nos vaya a tirar Pero la verdad Pues nos regaló Elixir ahí Otra vez Otra vez Porque es algo Que no pensaba defender Ya sabemos Que tiene lo que sería La bola de fuego ¿No? Entonces pilas ahí Esto por acá Súper bien Vamos a tirar por acá Esto Uy su madre De hecho vamos a tirarle Esto a la torre Porque quiero que Que trate de impactar En la torre Exacto El dragon eléctrico Así que estuvo Bastante bien Y de paso Que pues la curandera No reciba Daño aún ¿Eh? Porque nos va A curar Nos va A curar Muchísimo Bueno Desafortunadamente Murió ahí Pero se acabó De gastar Bolita de fuego Y esto compañeros Significa que Tenemos un Recolector Completamente gratis Y por ende Minuto Por dos Tenemos elixir Completamente gratis Tomamente Broders Bueno Fenomenal Bien Buena defensa Tiramos por acá El golem Del lado contrario Ahora Su príncipe Él va a decir Sí Le gano Pero no Nos toca tirar La curandera Acá adelante Buena bola Decían por ahí Buena bola Pero Ya puse yo Otro Recolector Entonces De nada Te sirve Papá ¿Saben algo? Yo creo que Le voy a tirar Por acá Eso Fenomenal El compañero Que tienen que Seguir quemando Elixir Cuatro Elixir Que se acaba De gastar Nuevamente Tiramos acá Bola de esqueletos Bola de esqueletos Y ya está Esto también Es victoria Así que Pues bueno Nada Súper bien Le vamos a poner Por acá Qué buena suerte Simplemente Para que La siguiente La gane Que es que Va a ganarla Pero bueno De momento Hemos Ganado Esta partida Segunda partidita El día de hoy Ganada Así que Pues bueno GG Arcon Lo siento Compañero Y vamos con la Tercera y última Partidita Del día de hoy Brothers Vale Unas gemitas Ahí que no vienen De más Y parceros No sé cuándo Vayan a sacar Otro campeón De hecho No he estado Al tanto Como de las noticias Yo sé que Antes les traía Como Contenido Sobre las noticias De Clash Royale Pero No he estado Tan al tanto Entonces pues bueno Voy a comenzar Nuevamente A me termine Ese tema No se preocupe Su madre Por favor Hagan daño Hagan daño Hagan daño Hagan daño Hagan daño Bueno Defendimos La cuestión acá Es que nos va a tumbar La torre Si o si Pero la otra cuestión Es que acá nosotros Tenemos una ventaja De golem Y eso también es torre Para nosotros Crán o no Crán o no Uff Si papá Acabamos de defender Esto fenomenalmente bien Si 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 Bien jugado Porque no tumbó torre Y nosotros acá Si que se la vamos a hacer Máquina voladora De hecho Yo me la voy a traer Simplemente quiero que Efectivamente El compañero Ya está dándose Como por vencido ¿Saben? Su madre El mazo que tiene El compañero La verdad Me puede llegar A joder bastante Es más Yo creo que Tiene El ¿Cómo es que se llama Este? El terremoto Yo creo que tiene El terremoto Porque no le he visto Ni bola de fuego Ni nada por el estilo Entonces nos llega A tirar un terremoto Bueno Así bueno 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 Y nos hace Nos hace la partida Pero no sé Que vaya a pasar Simplemente sé que Nada Si Pam Igual de mal puente Nos va a tirar Otra vez Su famosísimo Tronquillo Vale lo hizo mejor En esta ocasión Me preocupa Que lo haya hecho También Ay parceros Me desvió el golem Y era algo Que no tenía pensado Si claro Tiene la La choza esta Y es normal Lo hizo muy bien Lo hizo muy muy bien Le vamos a poner De hecho Bien jugado No sé si ya se lo había puesto Pero bueno Ahí va otra vez Vale Va a tirar nuestro tronco O algo Doñador Uy man No puede ser Saluditos de Perla Brothers Vale Leñador Que pega en torre Tenemos ya Minuto por dos Tenemos que estar Tranquilichos Vienen sus puercos Sus puercos Mis huevos Uff Que pegaron Vale 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 Fenomenal La cagó La cagó La cagó feísimo Bueno La cagó feísimo Mis huevos Yo soy quien la cagó Actualmente Hemos perdido la partida Y como hemos perdido No la podemos terminar Con derrotas Así que vámonos Por cuarta partida Parceros Si si Compañero Bien jugado La verdad Lo hizo fenomenal No me esperaba yo Ese Ese cambio de línea Ahí fue donde Nos ganó la partida Bueno No pasa nada Continuamos por acá Brothers Ahora si Cuarta y última Partida Oigan Que le tratan Interesante Edwards Es como Minecraft O sea El Edwards Creo que acá Se tiraba el tornado Si No lo tiré Porque simplemente Como les digo Llevo un buen Tienpito Sin jugar Al menos así En plan En forma competitiva Dándole Dándole caña Y pues bueno Ya hemos vuelto Así que Vamos a irnos acomodando Nuevamente A las A las cositas A las cartas ¿No? Vale De momento Mosquetera Montapuercos Espíritu Tiene pinta De un 2.6 Tiene pinta De un 2.0 No, no, no Pues no es 2.6 Es parecido Pero no es 2.6 Bueno En medio de todo Tenemos acá Presión Social Por favor Que empiecen a pegar A la curandera Buenísimo ¿Sí? Bueno Me la saluda Vale Tiramos acá El El tornado Porque lo contrario Íbamos a recibir mucho Año Viene su montapuercos Nuevamente Si El compañero dice Claro Le tiro acá el golem Y Me la suda No le tiramos El tornado Y nos metió Montapuercos Con mosquetera Bastante gratis Viene su Su tronco Bueno Igual Venga lo que venga Ya defendimos Hizo bastante daño No pasa absolutamente nada Vamos a recuperarnos Ya saben Cómo nos vamos a recuperar Compresión con golem Desde la parte de atrás Compañeros Compresión de golem Desde la parte de atrás Sí señores Si no nos mete Montapuercos En este instante Le hacemos Fenomenal Fenomenal De un momento El recolector Que Que tiene pinta De ser muy bueno Mosquetera Desde la parte de atrás Esto indica Que no nos va a presionar Desde el inicio Sino que Exacto Simplemente la tira Como una defensa A largo plazo Tenemos que matar Ese montapuercos Porque nos va a llegar Al recolector Viene su peca Fenomenal Ahora mismo Tenemos que gastar esto Y curandera Y curandera Yo no sé Cómo rayos Este compañero Vaya a hacer Para desviarnos Todo este daño Pero lo que sí sé Es que vamos a ganar Vamos a ganar A cualquier cosa Sí sí Por más de que tire El peca Y lo que quiera Ya la tiene jodita Compañero Ya la tiene jodita Porque yo ya la empecé Con otro golem Y usted acaba De gastar Un montón de recursos Ahí Nuevamente Dragón eléctrico Bebe dragón Y acá se viene Nuevamente Tornadito Vale Interesante Lo que nos acaba Decir el compañero Pero no Pero no Todavía no ¿Cree que Le vamos a tirar El ejército O algo así? No sé Sí se lo vamos a tirar Por acá Por este lado Fenomenal Ese dragón eléctrico Está trabajando muchísimo Madre Si metemos el golem Por acá ¿Podemos hacer algo? Buenísimo 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 Ese golem Acabó la partida Vamos a ponerle por acá Que bien jugado Porque lo hizo muy bien Y ya está Eh brothers Buena partida Entonces Parceros y parceras No siendo más Si les gustó el videito Del día de hoy Ya saben Like si llegaron Hasta esta parte Del videito Y pues También like Para apoyar Y que nos veamos En el próximo videito Del día de mañana Brothers Entonces No siendo más Nos vemos Hasta La próxima Hasta la próxima Chau 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 Chau